¡Suscríbete al canal! Desde todos buenos días, nosotros estamos aquí en cumplimiento de nuestra labor que nos da la Constitución, que nos da las normativas legales vigentes de nuestra República Bolivariana venezolana, en el sentido de hacer una inspección como corresponde. Hemos recibido denuncias en el seno de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambios Climáticos, que me honro en presidir por voluntad de la Asamblea Nacional. Y acordamos, ya en una sesión ordinaria de la referida comisión, se acordó venir aquí al lugar a hacer la inspección en virtud de que hay una denuncia por daños ecológicos de un ecocidio. Y eso corresponde hacerlo y está plasmado en la norma de la Comisión Permanente de Ambiente. Así como hemos recibido denuncias desde acá sobre el río Naíhuatá, hemos recibido denuncias en el río Santo Domingo, el estado Varina, allá hemos ido. Hemos recibido denuncias en Yaracuy, allá hemos ido. Hemos recibido denuncias de muchos estados y allá hemos ido. No había ocurrido esto que insólitamente acontece acá, que según expresa un funcionario, hay que ir a hablar con el gobernador antes de cumplir con la inspección. Yo creo que nosotros tenemos un mandato soberano y además la normativa legal vigente, la propia constitución, nos establece el control político que debemos hacer, que tiene que ver con las inspecciones, las indagaciones y aquí lo que estamos cumpliendo cívicamente, como lo establece la norma, repito, es una inspección. Básicamente eso y luego de allí recoger el informe, recoger las opiniones, informe fotográfico y llevarlo otra vez al seno, debatirlo para que luego vaya a la plenaria, a la Asamblea Nacional y hacer lo que corresponde dentro del marco, repito, de la constitución. Vamos a esperar, nos pidieron un oficio, ahí está el equipo secretarial de la comisión, los abogados de la comisión, preparando el oficio como quien tiene que suscribir el oficio, es el presidente, el presidente sí yo, para aprovechar y entregar el oficio, que es lo que dicen, que también no vaya a ser que luego pidan otra cosa. Pero en todo caso estamos haciendo la inspección, señor gobernador, con mucho respeto y quienes nos conocen o me conocen, el trabajo de nosotros siempre es dentro del marco de la norma, de manera respetuosa cumpliendo con nuestra función, para la cual nos eligió el pueblo el pasado 6 de diciembre, de tal modo que nosotros aspiramos cumplir hoy con esta inspección, aquí en los márgenes del río Nayuatá, donde hay denuncias de cocidios graves y eso corresponde a nosotros y tenemos que hacerlo. Bueno, en principio estamos solicitando la entrada acá a Conlubar, que es la cantera, bueno ellos dicen que no nos puede dar acceso porque la orden del gobernador es de un modo permitirnos el acceso, de hecho acá vamos a hablar con la policía y también nos dice lo mismo, tanto el vigilante como el policía nos dice que no hay acceso por orden del gobernador, sin embargo vamos a agotar las instancias, vamos a tratar de que se comuniquen con el gobernador, porque acá estamos presentes los diputados, está Julio César Reyes, presidente de la Comisión de Ambiente, está el diputado Ramón Flores, que viene por recursos naturales, presidente de recursos naturales, y los diputados Juan Guaidó, José Manuel Olivares y mil personas que son los de la que es la Guaira, así que estamos solicitando, bueno, agotar los recursos por la vía pacífica, por la vía del diálogo, porque lo que queremos es el compromiso que tenemos nosotros con la comunidad, con la gente de la igualdad, con la gente del Estado de Bárbara, por tanto, bueno, vamos a agotar por primer momento la vía del diálogo, esperando, señor gobernador, que usted acuda también a nosotros, porque nosotros tenemos alto interés, que usted más bien haga alto de presencia en esta cantera, no tan solo en esta, sino en todas las otras que vamos a visitar, por cuanto usted es, pues, quien tiene que dejar la cara por el Estado, y la seguridad del Estado depende de usted. Es por eso, gobernador, pues, que lo invitamos a hacer que se lo esperamos en estos momentos acá en la cantera, pero para poder accesar junto con la comunidad de Naiguahtá. Aquí, este, no es raro de que estén trancando el paso, ya que ellos saben lo que hay detrás de esa puerta. Este, aquí en Naiguahtá, estamos bien claros, la mayoría del pueblo, que aquí se está haciendo un ecocidio ecológico grandísimo, lo estoy denunciando desde el 2013, esto es una bomba de tiempo, ya que le voy a decir, y le seguiré diciendo a García Carneiro, que se hace responsable, lo hago responsable, de lo que pase con la parroquia Naiguahtá. Lamentándolo mucho, aquí se está manejando el dinero, no se está manejando la conciencia del ser humano. No, violaron todos los derechos, están maltratando los suelos, y el grave problema que consiste, aparte del ecocidio ecológico, nos daña el problema del agua. El suministro de agua se ha visto un poquito bien, bien, bien preocupante, ya que por medio de este río, de esta cuenca, se llegaba el agua a Caraballeda y hasta la zona de Macuto. Mira, realmente, este río es un patrimonio nuestro, un patrimonio naiguahtareño. Mira, aquí lo que ha pasado de ese estrés ecológico, un escocidio, como le dice la amiga Merola, esto era lo que era una arenera tezanar, nada más simplemente para la limpieza de los ríos. Ahora, actualmente, va a pasar lo mismo que pasó y sucedió en Calmendeuria, lo mismo que pasó en Cerro Grande, lo mismo que pasó en Catialamar, en la arenera Playa Verde. Ahí es un desastre que donde ahora la crecida de ríos, nosotros los naiguahtareños, tenemos que salir huyendo, porque este río a nosotros nos va a afectar peor, porque la tragedia, porque aquí arriba hay unos tanques, unos tanques donde hace el lavado de arena, que es el lavado de arena, esos tanques, ya el agua está pasando por el suelo, ya hay paredes húmedas en la población de Naiguahtán, muchas paredes húmedas. Y le hago un llamado a ese gobernador que tome cartas y asuntos en este lugar. Y también nosotros, naiguahtareños, si ellas no nos dejan entrar hoy, hoy les trancamos bajo el puente de Naiguahtán, les trancamos el pueblo de Naiguahtán molesto y alto en Naiguahtán. Sí, señor, gracias. Esta acción es necesaria, porque como han dicho mis compañeros, el daño que nos han hecho a la parroquia de Naiguahtán es incalculable. No nombraron también las vías, nosotros no tenemos calle que sirva, porque la arenera ha acabado con las calles. Hemos visto en lo poco que hemos estado en la entrada de lo que es la cantera el ecocidio presente en el río. Un río seco, un río sedimentado, un río obstruido. Además, muy peligroso, no solamente por las consecuencias naturales, sino por lo que puede suceder si empieza a llover. Ya nos pasó una vez en el 99, y vean las máquinas, vean los sedimentos, vean las rocas, vean lo que está sucediendo aquí en el río de Naiguahtán. No solamente las consecuencias que ha tenido con respecto al agua en Naiguahtán, sino la preocupación a futuro de lo que puede suceder en prevención, en prevención de desastres, en prevención de riesgos. Bueno, lo que hay que ocultar a simple vista, cómo han destruido nuestra montaña, cómo está en riesgo el pueblo de Naiguahtán, cómo cagaron con el agua, cómo han hecho esto un gran negocio. Cómo esto es el negocio del gobernador. Lamentablemente vemos que aquí el gobernador lo que está es defendiendo su negocio. A expensas del pueblo, a expensas de Naiguahtán expuestas, a expensas de Naiguahtán sin agua, a destruir lo que era parte incluso de nuestra historia. Aquí estamos, nosotros el 6 de diciembre le dimos a decir que íbamos a cambiar y íbamos a ser los primeros en la lucha. Y aquí estamos todos los diputados de Vargas, de primera en defensa de su derecho a tener agua, de su derecho a vivir en paz, de su derecho a no tener miedo cuando llueve. Lo que se ve acá es un profundo peligro de lo que pueda ocurrir si en Vargas vuelven las lluvias como probablemente van a volver. Como dice popularmente nuestro pueblo, el que no la debe, no la teme. Es decir, que aquí hay algo que temen. ¿Qué temen? Temen a la verdad. Lo que ya es un secreto a voces y que ha permitido que la gente de otras cuencas como San Julián también se haya movilizado porque Naiguahtán, esto que está aquí, clama al cielo por la indolencia de las autoridades que permitieron este desastre. Pero también por el silencio de sus pobladores que han debido defender este río y no permitir que lo asesinaran como lo han asesinado que solo ha servido para llenar los bolsillos de unos pocos. Es decir, es un crimen ambiental de graves proporciones donde debe estar donde se hace la responsabilidad. ¿Qué no quieren ahora que vea la comisión? Los que hemos venido denunciando que hay suficientes imágenes que demuestran. Si no existiera un crimen ecológico y si ellos cumplieran con todos los parámetros y todos los protocolos de explotación de canteras y preservación de medio ambiente pues permitiría más bien y mostraran esto como un modelo ¿entiendes? Donde dirían, mira, sí, aquí deforestamos y ahora replantamos. Pues no, aquí no hay, aquí no han replantado. Aquí han deforestado, deforestado y explotado de manera misericordia la cuenca Naiguahtán. Eso es lo que no quieren que vean David. Mira, gravísima, gravísima de verdad la situación desde el punto de vista de estabilidad de la cuenca. Lo primero que observo es el relleno normal de sedimento que ha traído el río detrás de la presa de retención de sólido es evidente que no fue removido. No fue removido porque fue utilizado por la empresa Conlubar para estacionar allí toda la planta de procesamiento de minerales no metálicos para la construcción. Craso error porque primero ese procedimiento lo que hace es incrementar o perdón, disminuir la vida útil de la presa de retención de sólido. La presa de retención de sólido precisamente fue construida y de esta manera abierta ya que tienen los canales intermedios para por las ventanas la parte abierta dejar circular el fluido solamente el fluido y sedimento fino y luego dejar atrapado atrás aguas arriba e inmediatamente atrás donde estamos observando es la maquinaria los bloques de roca redondeados que estamos viendo que los quitaron y los pusieron hacia abajo acomodados. Se ve que están acomodados porque cuando cuando es natural por arrastre del río tienen una orientación de acuerdo a la corriente que se llama imbrincación. Ahora bien ¿qué sucede cuando eso está utilizado como no es debido? Que en vez de retirar ese grueso déjame decirte que el grueso del material es aproximadamente tres metros o más nunca fue retirado sino que lo aprovecharon para instalar toda la planta de procesamiento. Primero está dañando la vida útil y repito estás impidiendo que esa presa de retención de sólidos cumpla su función como la es de proteger ¿verdad? De proteger a los ciudadanos aledaños ¿no? De una embestida de material rocoso durante lluvias extraordinarias pueden ser incluso que no sean de igual intensidad que la de diciembre de 99 sino que incluso por esta inestabilidad en que quedaron las laderas pudiera incrementarse el deslizamiento de las mimas hacia el río más el material que no se ha extraído en combinación que con el agua de esa lluvia produzca una cierta viscosidad y entonces si viene lo que denominamos la balanza o la carga mortífera de lodo mezclado con bloques de roca mira el llamado de verdad de atención es que por favor esto se hizo para proteger a las poblaciones aledañas de una embestida de bloques de roca durante un alu terrencial el hecho de que estén aprovechando la represa de retención de solio con el sedimento atrapado y ese sedimento atrapado no retirarlo sino que le sirva como un terraplén para poner la maquinaria contradice incluso todas las leyes con que la autoridad única Corpo Vargas ordenaron el programa de protección de cuenca e incluso fueron firmadas por el presidente Hugo Chávez Frías en una gaceta que es la 5758 entonces un llamado de atención a eso por otra parte fíjate esa presa no ha sido ni siquiera ni siquiera en el 0,1% limpia en su extensión lateral porque nosotros aquí donde estamos parados estamos parados sobre la presa y el resto de la presa hacia la ladera oeste que estamos viendo estamos mirando al frente estamos parados sobre la carretera de acceso de todos los camiones que transportan el material ya procesado mira y aguajabajo acabamos de ver una laguna pantanosa eso porque se forman extraen y extraen lodo extraen y extraen el sedimento fino que está aguajabajo y llena a nivel de agua subterránea entonces el nivel de agua subterránea que fue alcanzado mediante la extracción de sedimento se mantiene arriba pero cercado por el material lodo o fino que extrajeron eso que eso es un criadero de zancudos y de enfermedades que proliferan a través de mosquitos y moscas como el el zika adenga chikunguya entonces mira un llamado a la atención de verdad que esto es una burla la protección ambiental que no tiene nombre el río tiene una característica de sedimentación cuando llueve de que trae esos sedimentos arrastrados eso se lo modificaste y le estás modificando también este el la lo que se llama régimen hidráulico la cantidad de agua que normalmente puede circular por aquí sin causar daño porque tienes un relleno estrambótico sobre el lecho original esa es la cosa con lluvia fuerte mira este lo que vimos donde están situadas las máquinas tienes un volumen de máquinas sobre todo donde están las presas de retención vimos donde está la de gavión que nos asomamos todos y las anteriores y la primerita que vimos que tienen ahí el nombre de la empresa entonces tú me estás poniendo ahí en vez de retirar el relleno de la presa que es lo que se hace en todas partes del mundo tienes una presa para que tenga un mantenimiento adecuado le quitas todo lo que trajo el río y estamos cubiertos en salud como quien dice si le dejas el relleno ¿verdad? entonces ¿qué va a pasar? se va a desbordar por encima y eso no tiene capacidad para almacenar lo que traiga el río o sea le está quitando la capacidad para la cual fue diseñada si no le hacen mantenimiento ellos no le han hecho mantenimiento porque fíjate que están aprovechando todo lo que está ahí almacenado para procesarlo eso no es ningún mantenimiento que es la contradicción que ellos tienen cuando te dicen no, pero si no estamos haciendo más bien estamos trabajando donde el río almacenó y eso fue diseñado para eso le estás añadiendo peso sobre el relleno y no lo estás retirando por lo tanto cuando venga una lluvia torrencial ¿qué lo va a retener? no lo va a retener nada porque tú lo tienes ocupado y yo no agarre confesado o sea que esas represas son para sacarle el seguimiento no para tenerlo aquí adentro procesando otra tragedia y fíjate que está que es lo que yo digo y recomiendo en el informe mira hay programas de computación en el Instituto de Mecánica de Fluido donde bajo estas condiciones modificadas de morfología ¿verdad? porque esto es una forma que ya no es la original y de pendientes la pendiente del río está totalmente modificada ¿cómo es que yo de aquí allá veo para atrás así cuando esto tenía que venir a Guajabajo por cuestión de pensamiento lógico ¿verdad? disminuyendo en pendientes yo estoy viendo que como que sube allá y se horizontaliza en otra parte modificación de pendientes entonces en el Instituto de Mecánica de Fluido traen hidráulicos geólogos geofísicos y te hacen aquí un estudio y te llevan los datos y te lo procesan en un laboratorio y ahí te dicen qué va a ocurrir con estas condiciones con estas nuevas condiciones del río modificado ¿ve? y que sumamente peligrosas porque aparte de que en cada punto donde están procesando que va a pasar aguas arriba de esos puntos vas a tener que te esté incrementando la pendiente del río longitudinal a lo largo pero lo que se ve es explotación de otros minerales ¿no? no lo que veo exacto lo que se ve es explotación de la roca en sí que le sirve como materia prima para agregados de construcción la piedra picada que vimos normalmente la grava que es la más menudita y la arena fina no estamos viendo mármol de hecho en la literatura geológica no existe mármol en la cuenca de Naihuatá ya te especifico ni existe mármol como yacimiento en la cuenca de San Julián pero si existen horizontes de mármol en la cuenca de Camurigrande Camurigrande porque de hecho ellos confirmaron que estaban explotando el mármol y lo tengo en un video como tal este que someramente ¿qué acciones se pueden tomar para mejorar o solapar esta situación que entendemos que es gravísima a consecuencia de que hay dos años de sequía y van a venir en este momento aguaceros con contundencia claro mira las recomendaciones son estas definitivamente ellos tienen y con urgencia por lo mismo que tú dices de cercanía este tratar de regular la pendiente del río esto así como está pero es que es el ingrediente básico ponga lo torrencial de consecuencia indescriptible este tratar de parar la explotación de la cantera entonces lo que preguntaba por ejemplo un señor en la Smith en el foro pero entonces si estamos en Vargas ¿verdad? y está tan latente la necesidad de construcción están construyendo como quiera que sea que están construyendo ¿qué hacer para rellenar traer material allí? ¿de dónde le gobernó? cuando nosotros trabajamos en la mesa de riesgo de Caraballeda hicimos un estudio bien profundo que fue incluso idéntico los resultados y las recomendaciones de Pumbisi que es la quebrada de la Chara eso realmente es que el material deslizado que es el deslizamiento de ese gigante que se ve en la entrada de los corales el gigantesco del 2010 empezó me acuerdo 5 de marzo del 2010 con un huequito finito y nos asombra bueno eso trajo material pero toneladas y más toneladas a lo largo de un talud eso fue reactivación de un deslizamiento del año 51 por las lluvias que hubieron en ese entonces tú ves que es del talud directo material original porque no es como los bloques de roca que estamos viviendo aquí que tienen bordes redondeados cuando hay bordes redondeados tú sabes que eso fue agua y viene del río pero cuando es filoso esto es filoso esto vino de algún afloramiento original ¿ves? se desprendió por la peculación de la guata de la fractura y eso es lo que pasa en la Chara arriba es el talud de arriba ahora que todo ese material que se deslizó desembocó en la quebrada de la Chara pero el deslizamiento no es de la propia quebrada de la Chara bien, todo ese material que incluso está perturbando a la gente que vive en el sector de la Chara arriba de San Julián pudiera ser retirado de allí procesado en otra parte vamos a ir bajando aquí nos encontramos cumpliendo con la inspección ordinaria de rigor de la Comisión Permanente de Ambiente acompañado con diputados del Estado Vargas José Manuel Olivares Juan Guaitó Milagro y parte de la comunidad y también ¿por qué no? trabajadores aquí de esta cantera esto es lo que otrora podía llamarse el río Nayuatac y que hoy sufre los rigores inclementes pues de una deforestación y podemos decirlo sin temor a equivocarnos en todo caso los técnicos de la Comisión Permanente de Ambiente han tomado por el fotográfico levantado toda la información y todo lo que más se ha recaudado para nosotros en el seno de la Comisión luego de producir el informe llevarlo incluso a la plenaria y que pueda generarse un debate de cara al país y de cara al Estado Vargas aquí están sus representantes genuinos los parlamentarios pero nosotros seguimos insistiendo y lo decimos desde aquí desde donde pudo ser un río hermoso caudaloso ciertamente esta población sufrió los rigores de aquella tragedia muy lamentable y que sentimos todos los venezolanos hasta el 15 de diciembre del año 99 pero que hoy uno pensó que podía tomarse plena conciencia de salvaguardar lo que todos tenemos que ver con la biodiversidad preservar el ambiente pero no lo vemos acá nosotros llamamos la atención y a la reflexión a las autoridades regionales al Ministerio de Ecosocialismo y Agua otrora Ministerio del Ambiente para que se aboquen el asunto y tomen conciencia de que no se siga deforestando toda esta margen en las cuencas que son nacientes por supuesto y que ayudan a la producción del agua donde se beneficia gran parte de la población del Estado Varga del Distrito Capital de tal modo que nosotros hemos cumplido con esta labor seguiremos hoy en el Estado Varga llevando a cabo las inspecciones a las cuales se aprobaron en el seno de la Comisión pero desde aquí llamamos a la reflexión nos vamos muy preocupados de toda esta situación que hemos podido observar hoy y que luego los técnicos los ingenieros en recursos naturales van a producir el informe y que se lo haremos llegar a cada uno de los diputados inclusive a la propia empresa a la gobernación del Estado y por supuesto al órgano rector del ambiente el Ministerio de Ecosocialismo y Agua como pueden ver como pueden ver es aquí las huellas de la tragedia aún se ven en este río piedras sedimentos que no han sido limpiados no han todavía no han cumplido las autoridades con la limpieza de esta cuenca del río lo que sí se han hecho es intervenir cerca de 7 kilómetros arriba 8 kilómetros arriba la cuenca para explotar una cantera acá en el río de Nayuatá si estas piedras si ese río llegara a crecer se encontraría la corriente de las aguas todavía con las huellas de la tragedia del año 99 que son esas piedras esas piedras que irían a parar abajo ya que el gobierno de manera irresponsable aún no ha hecho la limpieza de vida de la cuenca del río Nayuatá lo que se ha hecho es explotar vilmente creando un ecocidio la cuenca de este río que se ha hecho un mensaje para no así de la